Bueno, vamos a continuar, vamos a recibir a otra de las cantantes previstas en esta noche. Ha tenido un paso como cantante invitada en un espectáculo el año pasado aquí en este escenario, pero digamos que sería la primera vez como solista en este elenco de Perfume de Mujer en el Tango Bravo Club, otra de las voces de esta ciudad de Mar del Plata hacia el país. Silvina Flucha, el aplauso para ella. Tandy, ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras Ferran, porque pasas por niño bien y ahora te crees que sos un gran bacán. Mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantan. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras, de bibillos y otras yerbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chavo? Entre la gente de Lampa, no has tenido performance porque baten los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han junado que vos sos un batidor. Nandy, en vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermano en el taller, la vida entrega con entero amor. Y por las noches, su almita enferma junto a la de tu madrecita. En una sola, sufriendo está, cuando empiece a nevar en tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorarás. Has nacido en una cuna de malevos, calaveras, de bibillos y otras yerbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chavo? Entre la gente de Lampa, no has tenido performance porque baten los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han junado que vos sos un batidor. Muchas gracias.